Parece la historia de nunca acabar. Nos referimos a la apertura de los equipamientos del barrio de licias, conocidos como las esquinas del psiquiátrico. Se anunciaron para 2007, después para 2009, y hoy todavía permanecen cerrados. Por eso, Chuntaragonesista ha denunciado lo que califica de incapacidad de gestión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza. Fue en 2004 cuando se firmó un convenio para convertir las llamadas esquinas del psiquiátrico en el cruce entre Vía Universitas y Duquesa Villahermosa, en equipamientos para el barrio de licias de Zaragoza. Dos de los edificios están terminados. Este es para una piscina cubierta y polideportivo. Este otro para un teatro y centro cívico. Y ese tercer edificio se dedicará a servicios sociales. Su apertura se anunció para finales de 2007, luego para marzo de 2009. Se retrasó el mes de octubre y luego a diciembre. Hoy siguen cerrados. Los vecinos del barrio no tienen ni un solo equipamiento en este momento disponible. Se espera este equipamiento desde el año 2005. Y lo más grave es que siguen sin abrirse, pero en este folleto de las instalaciones deportivas municipales que tengo aquí delante figura este centro deportivo, el centro deportivo Duquesa Villahermosa, al que todos los ciudadanos pueden llamar para apuntarse a sus actividades como abierto. Su taragonesista acusa a PSOE y PAR de incapacidad de gestión y de falta de voluntad política. Además critica que la gestión de los equipamientos deportivos se haya privatizado. En breve, si tenemos que fiarnos de las palabras del equipo de gobierno, tendremos la piscina que se ha privatizado para poder abrirla. Pero no tenemos fecha ni para el teatro, ni para el centro cívico y por supuesto para el edificio del óvalo que ni siquiera está cedido por parte del gobierno de Aragón. Dentro de Zaragoza no tenemos ninguna fecha. Para Chuntaragonesista lo que ocurre con estos equipamientos no es único, ya que hay otros muchos como la harinera o el cubit que siguen cerrados al público.